A usted le gusta decir que nació dos veces, una en Buenos Aires y otra en Madrid. Soy uno de los escritores que mejor ha tratado o con mayor intensidad ha tratado el exilio, en estos 25 años que yo he exiliado, soy uno de los mejores adaptados al medio y he construido una vida en el lugar del exilio, he construido una profesión, he construido una escuela, es decir, todo el mundo va a heredar, los hijos van a heredar, los discípulos van a heredar, ¿no? Entonces, pero claro, exiliarse es como morir, porque no es que uno aprende las palabras, uno aprende las palabras ligadas a cosas, ¿no es cierto? Yo jamás pude encontrar en Madrid, usted va a decir que soy un tonto, porque hay un montón de baldosas flojas, ¿no? Yo nunca encontré la baldosa floja de la esquina de mi casa, donde inexorablemente me estiría al pie cada vez que llovía. Yo la encontré, en Madrid no la encontré. Y hace 25, hace un cuarto de siglo que estoy. O sea, que el lugar donde nace está todo preparado para que uno nazca, el lugar donde se exilia no está preparado para que uno se exilie, y menos que menos España, ¿no? No sé si a otros países mejor, me tocó España, ¿no? Es decir, que el país donde uno se exilia no está preparado para el exilio. Y en cambio, el país donde uno nace generalmente está preparado, aunque uno sea pobre, está preparado, está preparado, ¿no? Hay alguien que afuera lo espera, no lo espera a nadie. Cuando uno se exilia, nadie espera al exiliado. A uno a los que van a trabajar, ¿eh? Nadie espera al exiliado. Entonces, es una nueva vida en el sentido. Gracias a no sé quién, pongamos Dios o pongamos el espíritu de la creación, es decir, no abandoné mis tareas. Por eso que no... me he muerto de verdad. He muerto solo simbólicamente, porque si hubiese abandonado mis tareas, que ya en aquella época eran la medicina, el psicoanálisis, la escritura... ¿Y usted ya había fundado ya la... Claro, ya está. En el año 1971, el primer manifiesto del Grupo Cero, eso se firma en Buenos Aires, éramos todos médicos, qué casualidad. No hay riesgo porque ahora no es tan necesario ser médico. Sí, en 1971, en 1971 yo ya era médico, ya era psicoanalista, tanto que formé el Grupo Cero, que en realidad surgió como un movimiento científico-cultural en el sentido de que había varias disciplinas. Estaba la medicina, estaba el marxismo, estaba el psicoanálisis, estaba la antropología. Había un médico que estaba estudiando el asunto de la longevidad y entonces nos traía experiencias muy interesantes. Una comarca del Cáucaso donde el habitante de menor edad tiene 135 años y hay gente que no acumula ni la leña de la noche, nada. La leña de la mañana la van a buscar al bosque, traen al mediodía, traen la leña del mediodía y a la noche tienen frío la leña de la noche. No se puede acumular nada. Yo no sé si es por eso, pero el asunto es que son longevos. Es decir que era multidisciplinario. Pero bueno, después la poesía es muy tirana, ¿no? Porque, es decir, una persona rica podría llegar a escribir poesía, pero la poesía a veces no te deja ser rico. La poesía a veces te interrumpe los amores, cuando un buen amante puede hasta abandonar a su amada y escribir un poema. Pues la poesía es más cruel. Pero por eso es que hay tan pocos poetas, ¿no? No hay poema, ¿no? Mucha gente que escribe sí, pero poetas son pocos poetas. Porque un poeta es aquel que va mostrando en su existencia, en su vida, que ha escrito ese poema. Que ha dado vuelta a la historia del amor, por ejemplo, y dijo, se acabó, señor, no hay más amor cortés. Yo, por ejemplo, ya no me puedo permitir ir por la calle deseando a una mujer que no me desea, amando a una mujer que no me ama, porque eso es el amor cortés. Y como el poeta lo ha destruido, o vivo como el poeta, o bueno, me hago borracho. Que es lo más fácil. Curiosamente, el psicoanálisis llegó a Argentina de la mano de un español, ¿no? De Ángel Garma, sí. Ángel Garma, después de la mano, más o menos, llegó Ángel Garma, que había estado psicoanalizándose con Freud un poco, un tiempo, y allá hizo una, uno se unió a Pillón Rivier, que era psiquiatra social, Arnaldo Rascosqui, que era pediatra, y Carcamo, que era médico clínico, y fundaron la Sociedad Psicoanalítica Argentina, ellos cuatro. Después hubo una separación, por cuestiones de la poesía y de la política, que parecía a mí, donde se quedó Garma por un lado, y Pillón Rivier fue para otro lado, otra fundación. Sí, Ángel Garma. ¿Por qué razón el psicoanálisis caló tanto en Argentina? Lo que pasa es que en Argentina funciona todo aquello que se pueda hablar. Todo aquello que se pueda hablar funciona. Es un país raro. Es un país muy raro. Y el psicoanálisis, ¿sabes? El psicoanálisis le permite al sujeto que diga lo que diga, va a pagar con un poco de dinero. Ni con su vida, ni con su moral, ni con su dignidad, ni con sus afectos. Puede odiarme, y yo no le voy a devolver odio, si me paga a fin de mes, claro. Puede amarme, y yo no le voy a devolver amor, si me paga a fin de mes. Es un poquito de dinero. Entonces, el primer reportaje que yo vi en España, en 1976, era con un hombre pobre de Argentina, que vivía en una villa de miseria, un chabuelo que se llama acá, una villa de miseria. Y entonces, el alpargata, el hombre, qué sé yo, y entonces, comiendo un sándwich de mortadela. No me lo puedo olvidar, por eso a mí me gusta mucho la mortadela, por eso me acuerdo. Bueno, el chico comiendo un sándwich de mortadela, le preguntaba, ¿Y usted? ¿Pero por qué se psicoanaliza? ¿Y si qué quiere quedar? ¿Que me vaya a Miami? Miami no puedo ir. Si vaya, yo no puedo. No. Muy, muy aleccionador fue, ¿no? Para mí. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Que ese es? Porque usted toma un taxi en Argentina, además el oficio de taxista acá está, es un oficio denigrado. En cambio el oficio de taxista es un oficio, entonces, porque yo estudio bioquímica y no encuentro nada, me compro un taxi, trabajé atrás y yo, ¿eh? Lo que se ve allá es que, ¿de qué quiere conversar usted? ¿De matemática o en supa un taxi conversa de matemática? ¿Qué quiere? ¿De historia, eh? No, no, no. Son como, son conversadores los argentinos.